Hoy es 14 de febrero del 2022. ¿Cómo están, queridos hermanos? Hoy es el día de San Valentín. El amor de Dios reina en el corazón de todos los santos. Pero hay uno que tiene la dicha de ser el patrón de los enamorados. San Valentín, que se festeja hoy, 14 de febrero. Y según nos cuenta una tradición, San Valentín arriesgaba su vida para casar cristianamente a las parejas durante el tiempo de persecución. Por fin San Valentín entregó su vida en el martirio. Es la máxima, máxima manifestación del amor hacia nuestro Señor Jesús. El amor de este santo sacerdote por Jesucristo y por defender el sacramento del matrimonio nos inspira a nosotros a elevar el amor humano que tenemos a las alturas del amor divino para el cual fuimos creados. Fuimos creados para amar, pero para amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amando a Dios se puede amar bien a una persona humana. Los cristianos debemos aprovechar esta fiesta de hoy para que no sea una mera fiesta comercial, sino que sea una fiesta para recuperar el sentido cristiano del amor verdadero, el amor hacia Dios, a Dios, y del amor al matrimonio a la luz de Cristo. Ese matrimonio que tanto hoy no está, ¿no? Hoy está ausente el matrimonio. Hoy todo el mundo va a convivir, o sea, va al pecado, al adulterio. El Señor nos llama a otra cosa, el Señor nos llama a que no nos prueben como chicles y nos tiren. Eso es el concubinato, sino a que nos amemos en nuestra integridad de hombre y de mujer, en esa diferencia que tenemos complementaria el hombre y la mujer. El amor verdadero primero tiene un noviazgo en el cual podemos conocernos con los proyectos, con las virtudes y ver si realmente tenemos esa conjunción en todo para poder ser compañeros de ruta en la vida, ¿no? Respetando la castidad. Una persona que te ama te respeta la castidad. Una persona que te ama te toma por completa, pero en el matrimonio. Dice, sí quiero, con vos para toda la vida, fiel para siempre, contigo, ¿no? Un amor total, fiel, de entrega, fecunda. Eso es lo que quiere el matrimonio y el amor verdadero a la luz de Cristo. Miren, yo pasé toda mi vida hasta que conocí al Señor, hasta que volví a la casa de Cristo, casada, luego divorciada, con nulidad matrimonial, antes de la nulidad matrimonial, en convivencia, concubinato, es decir, pecado. Les juro que nada me hizo feliz. Nada. Vivía con una insatisfacción que no me daba cuenta porque vivía en el mundo. Pero cuando el Señor me, mejor dicho, cuando yo dije sí al Señor, porque el Señor nos llama siempre, le llama a todos siempre. Pero cuando yo dije sí, ahí conocí la luz, ahí conocí la felicidad, ahí conocí la dicha, ahí conocí la alegría, la esperanza, la fe, la caridad. Conocí otro mundo. El Señor me llevó a otro mundo. Conocí el verdadero amor. Conocí a mi amor. Conocí a mi compañero. Conocí al que me escucha, al que me habla. Mira, porque cuando hago silencio y adoro al Santísimo, Él me habla. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Y esa sierva que somos cada una de nosotras, somos sus esposas, somos sus amigas, somos sus compañeras. El amor, el amor verdadero que es Jesús, para hombres y mujeres, ese amor que es Jesús. Él nos regala lo que ningún humano, lo que ningún amor humano nos puede dar. Él nos da siempre comprensión, siempre fidelidad, un amor total. Fecundo, porque Él fecunda en nuestra alma el amor. Él fecunda en nuestra alma la sabiduría verdadera, que es el amor de Dios. La sabiduría no son los libros, no nos equivoquemos. Ni la inteligencia mental, es la inteligencia del alma, la que el Señor nos transfiere, nos enseña, nos fecunda a nosotros. Sí que nos fecunda al Señor. Ese es el verdadero amor. El regalo que nos da Dios. No, no, no lo los puede dar ningún humano. Nos regala la vida eterna. La vida eterna en alegría y felicidad. Ese regalo, el mejor, el mayor, el único, por el cual debemos caminar en esta vida para alcanzar el regalo que es la vida eterna que nos da el Señor. Señor, ese es nuestro esposo. Ese es nuestro amor. Ese es el verdadero amor. A través del amor unido a esa raíz, a esa cabeza, a esa fuente que es Jesús. Unidos nosotros a esa fuente de amor. Es cuando podemos realmente conocer el amor hacia abajo. Dios es el amor hacia arriba. La cabeza de la iglesia es Dios. Cuando estamos unidos a Él, podemos amar hacia abajo. Podemos amar en forma vertical hacia el humano. Cuando amamos verdaderamente a Dios, vamos a amar verdaderamente a un ser humano. Quien no ama a Dios, no sabe amar verdaderamente a un humano. El amor es entrega, el amor es paciente. Como dice, el amor todo lo espera. Ese amor nos hace florecer el Señor en nuestros corazones. Y así podemos ser buenos compañeros, buenos amigos, buenos en el trabajo, buenos esposos y esposas, buenos tíos, buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, buenos en todo, pero solo con Jesús, perseverando en el Señor. Perseverando en el Señor. El Señor también nos regala esa restauración del alma. Esa restauración de nuestra vida nos regala Jesús. Ningún humano te puede regalar la restauración de tu alma. Para unirte a un amor humano, vos tenés que estar completo y el otro completo. Para en esa intercesión de amor compartir la vida. Uno no puede ir a buscar lo que me falta en un humano. No, 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 lo que te falta, solo Dios te lo completa. Solo Dios te lo llena. Solo Dios te lo da. Y solo con Dios podés hacerlo crecer. Y de ahí podés continuar tu vida en todas las... En mamá, papá, esposo, esposa, hermano, hermana, amigo, trabajo, para abajo. Pero primero Dios. Dios es primero, principal. Es primordial. Dios es esencial. Dios es vital. Si no tenemos a Dios, morimos. Si no tenemos el amor de Dios, si no estamos enamorados del Señor y lo miramos siempre a Él. Si no caminamos con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, estamos muertos. Somos muertos, vivos. Como yo era antes. Cuando volvés al Señor. Cuando le entregas tu vida. Cuando le pedís que te posea a Él. Y no tengan miedo, porque si Jesús te posee, vas a ser feliz. Vas a ser libre. Vas a ser íntegra. Vas a ser responsable. Vas a ser madura. Vas a ser todo lo bueno. Dios regala todo lo bueno. Dios te da el 100% sin pedirte nada. Solo tú sí. Sí, Jesús. Acá estoy. Sí, Jesús. Quiero amarte. Sí, Jesús. Enséñame a amarte. Enséñame, Señor. Pedir auxilio a la Virgen María. Su mamá que nos lleva siempre a Jesús. Por María a Jesús. María, quiero amar a tu Hijo. María, quiero entenderlo. María, quiero poder tener silencio verbal y mental para poder sentirlo, para poder escuchar su voz cuando Él me habla. Dios nos regala la conjunción de amor perfecta. La Santa Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos concede la luz, el fuego, la alegría. La emoción de hacer lo que Jesús quiere. La Virgen María, que está siempre al lado de Jesús y es a quien Jesús no le puede negar nada. Pues a Él le pidamos todo lo que no podemos, todo lo que no sabemos, todo lo que no tenemos, todo lo que quizás muchos enamorados del Señor te digamos. Y vos del otro lado decís, ¿y cómo me enamoro? ¿Y cómo hago? Si no creo, si no tengo fe, si me gusta el mundo, si me gusta a María. Ve a María. Por María a Jesús. Virgen María, no sé cómo salir de estos gustos del mundo. Me gustan los gustos del mundo, pero te pido que me transformes, que me lleves a tu Hijo Jesús, que es el que me da la verdadera felicidad. Ir pidiéndole a María y ella con mucho amor nos va transformando a través de su Hijo Jesús y nos lleva al verdadero elixir que es Jesús. Siempre encontrás la felicidad con Jesús. Siempre encontrás la paz con Jesús. Siempre encontrás la palabra justa que te da Él. Cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando quieres contarle algo, cuando solo querés llorar, cuando solo querés mirarlo o cuando solo con tu mirada apoyas tu corazón en el corazón de Jesús, cuando vas corriendo al Santísimo. Ese amor, esa tranquilidad, esa seguridad, ve ese toque suave de Jesús, solo Dios te lo da. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso hoy quiero decirte que en el día de San Valentín, en el día de los enamorados, le pidas al Señor enamorarse, enamorarte de Él. Señor, quiero enamorarme de Ti. Señor, quiero ser Tuya. Señor, quiero ser Tuyo. Señor, quiero caminar para vos. Señor, quiero cumplir la misión que Tú tienes para mí en esta tierra. Señor, dame Señor la posibilidad, dame lo que me pides para yo poder hacer lo que Él te pide, que Él te conceda esa gracia, esa fuerza y esa gracia especial. María, concédemela, pídela a Tu Hijo Jesús para que yo pueda caminar unido a Jesús, de una mano Jesús y de la otra mano María. La Virgen María en la izquierda y Jesús en la derecha. El Crucifijo en la derecha y el Rosario en la izquierda. Y somos millonarios y somos amados y amamos. Y cuando uno ama, la fuente que brota del corazón de Jesús es un amor inagotable. Es el amor que te cambia y te da paciencia, te da amor, te da dulzura, te da luz, te da discernimiento, te da alegría, te da libertad, te da fe, te da. La vida te da el amor, te da el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el amor que todo lo puede. El amor todo lo puede, es paciente, todo lo perdona. Jesús todo lo perdona dentro de su misericordia, pero con su justicia nos pide que nos arrepintamos de corazón y vayamos a confesar para volver a Él limpios y amarlo como debemos. Abrazarlo en la comunión, abrazarlo en el sacramento de la confesión y abrazarnos y unirnos en un solo cuerpo a nuestro Señor Jesús. El hacer el amor con Jesús es como vulgar. Él en ti y vos en Él. Tú para Él y Él para ti. Yo para vos Jesús y vos para mí Jesús. Feliz Día de los Enamorados y que Jesús reine en tu corazón y que tú te enamores de Jesús. Que nuestro Señor Jesús, con su luz, hoy llene nuestro corazón en el Día de los Enamorados. Que el Espíritu Santo derrame fuego de amor, fuego de perdón. Reconcíliense. Fuego de amor, de reconciliación, de paciencia, de unión, de apostar a la familia, de apostar al amor, de apostar a Dios. Bendiciones y amense mucho. Primero con Jesús y unidos a Jesús, todas las ramas, mamá, papá, amigos, todos, todos unidos a Él. Que viva el amor, que viva el amor de Jesús, que viva Cristo Rey, que viva la Virgen María. Amén. Amén.